Muchas gracias por su presencia. La gente sabe que siempre hemos estado del lado de la transformación, que siempre hemos estado del lado de las luchas sociales de nuestro país, en la defensa de la educación pública, en la defensa de la salud pública, en la defensa de la democracia. La pregunta que hoy debemos hacernos los mexicanos y mexicanas es si queremos que continúe la transformación.